Ahora más que nunca, Ecuador somos todas y todos. Porque pudimos levantar una copa en un torneo internacional. Porque logramos clasificar un mundial. Porque conseguimos el oro en una carrera importante. Porque juntas y juntos salimos adelante ante una adversidad que nos unió como hermanas y hermanos ecuatorianos. Reconstruimos no solo infraestructuras, sino nuevas esperanzas. Porque logramos conquistar el Giro de Italia. Porque ejercemos nuestro derecho a la libertad de expresión, para que nuestras voces sean escuchadas. Por eso y mucho más, Ecuador valora y respeta la vida. Si podemos salir una vez más adelante. Si podemos quedarnos en casa y cuidar a nuestra familia. Si podemos ayudar a nuestras personas adultas mayores, que aunque su salud es la más vulnerable, su sabiduría nos ha hecho solidarias y solidarios. Si podemos alentar y agradecer a nuestros héroes y heroínas, que con pasión han dado todo para protegernos, cuidarnos, mantenernos informados en estos momentos difíciles, aún exponiendo sus propias vidas. Ecuador es un país diverso, como diversas son sus realidades. Y es en esa diversidad donde encontramos la fortaleza para respetar nuestro derecho a la vida. Somos solidarias y solidarios, justas y justos, hermanas y hermanos. Porque somos un solo Ecuador, una sola patria, un solo país, y es momento de garantizar los derechos de todas y todos. Ser ejemplo, porque este país tricolor está compuesto de ciudadanos y ciudadanas guerreras. Si podemos, porque tú y yo somos Ecuador.